Buenas noches, la atención del país se concentra en un corregimiento del Cauca, donde una luz causada por el invierno deja hasta el momento 28 muertos. Familiares, vecinos y rescatistas buscan sin descanso los cuerpos de al menos cinco personas que continúan desaparecidas. Llanover Torres regresó al sitio de la avalancha en Rosas, Cauca, donde recuerda que quedó atrapado entre los escombros de su casa, arrasada por el lodo. Queda arrodillado, con escombros en mi espalda y todo alrededor. Y mi esposa y mi hijo salieron hacia los lados. Gracias a Dios no quedaron tapados. Caminando encontró la gorra que tenía puesta el pasado domingo. Su relato es estremecedor. Dice que duró más de media hora sepultado por el lodo. Ya lo último me enormecieron los pies, esta mano izquierda. Comenzó a salir gas, porque como estábamos dormidos al lado de la cocina, ya me estaba ahogando también. Y ya, pero yo resistía, le pedía a Dios. En su corazón hay una mezcla de sentimientos, porque aunque su esposa y su hijo lograron sobrevivir, el resto de sus seres queridos falleció. Muere mi papá, mi mamá, mi hermanita, mi sobrina, mi cuñado. Muere otro hermano, ve otro hermano de mi papá, la mujer, tres hijos y tres nietos. Con palas y hasta con sus propias manos, familiares de los desaparecidos buscan a sus seres queridos bajo toneladas de tierra. En las últimas horas, habitantes y organismos de socorro rescataron varios cuerpos, entre ellos el de una joven. Es mi sobrina, Jamie Carolina Chimborazo. Había terminado sus estudios y en el último año le estaba cuidando el niño a la hermana mayor, a mi otra sobrina. También está desaparecido. El niño, pues ayer ya lo encontraron, él está en medicina legal. Son dos personas adultos, son pareja, ya personas de edad. Mientras Yanover se recupera físicamente, espera tener noticias de sus familiares desaparecidos. Y es que en medio de la tragedia en Rosascauca salió a flote el incumplimiento de un contratista encargado de la construcción de 95 casas para la reubicación de familias de este municipio. Ahora se trata de establecer si entre las víctimas de la luz hay familias que buscaban una vivienda en este fallido proyecto. El contrato fue firmado en octubre del 2015 por contratación directa entre el Fondo de Adaptación y Codiseño Limitada por 4.279 millones 500 mil pesos. El proyecto debía entregarse en noviembre del 2016, pero a pesar de las prórrogas pedidas por el contratista, el Fondo de Adaptación encontró así las 95 viviendas de reubicación para el municipio de Rosascauca después de más de tres años. La situación del proyecto era que tenía un contrato ya totalmente vencido, unas viviendas que no se concluyeron y un proyecto que andaba al 20%. Y aunque la firma está en el ojo del huracán en medio de la tragedia de Rosascauca, el Fondo de Adaptación está tratando de establecer si entre las víctimas hay personas que aspiraban a obtener una de esas viviendas. Estamos esperando de parte de la Alcaldía y de parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo el listado de esas personas que fallecieron con el fin de cruzarlas a ver si hay beneficiarios que estén dentro de la ola invernal del 2010-2011. Noticias Caracol trató de ubicar a voceros de Codiseño, pero ni en sus oficinas ni el teléfono registrado respondieron. El Fondo de Adaptación buscará aclarar la responsabilidad y el cumplimiento del contratista en una audiencia programada para el próximo 24 de abril. Mientras tanto, la comunidad señala que desde hace dos años pedían ser reubicados. Por negligencia del señor alcalde nunca les paró bolas a esto y él sabía el riesgo en que se encontraban estas personas. La versión del alcalde es otra. Se hicieron las diferentes visitas, se habló con la comunidad, se dieron capacitaciones. Se les ofreció, es cierto, se les ofreció un albergue temporal lejos de nuestro municipio, pero era lo que en el momento nosotros inicialmente podíamos operar o ofrecer para ellos. El gobierno anunció un plan de vivienda para reubicar a las familias afectadas. El gobierno anunció un plan de vivienda para reubicar a las familias afectadas.